El fiscal de instrucción, a partir de la prueba que nosotros aportamos, le ha imputado al exsecretario de turismo, Edgardo Ábalos, el delito de cohecho, una figura gravísima dentro de la estructura penal, y por eso se ordenó la detención que anteriormente habíamos solicitado. Se le dio la libertad a través de una caución que él ha provisto a la justicia penal. Nosotros no compartimos este criterio, la fiscalía se va a oponer en este sentido porque los delitos que se le reprochan son gravísimos y consideramos que no corresponde la libertad de Ábalos. Así que bueno, en el día de la fecha se ha presentado una oposición a la libertad caucionada que se le ha otorgado a Ábalos. En ese sentido, bueno, estaremos atentos a ver qué resuelve la fiscalía. Se habla también, doctor, en declaraciones a la prensa, Ábalos dice que se trata de una persecución política, que los fiscales son amigos de la exsecretaria Catalina Krap, y bueno, queríamos saber si también se va a investigar teniendo en cuenta que Krap estuvo 7 años a cargo de esa secretaría y hubo denuncias públicas también sobre irregularidades. Sí, bueno, qué suerte que haces la pregunta. Acá desmiento categóricamente que haya una persecución política. Creo personalmente que radicales, peronistas y personas de buena voluntad tenemos que llegar a un acuerdo sobre las cosas que se tienen que hacer para pensar una provincia en grande. Entre ellos es la lucha contra la corrupción. Acá no se trata de persecución política, se trata de hechos concretos que ni siquiera han sido obtenidos en forma directa por la fiscalía, sino que han sido aportados por la ciudadanía a través de este novedoso sistema que hemos implementado en la Fiscalía de Participación Ciudadana. Un ciudadano común se presentó y dijo, mire, Ábalos cobró un cheque de la Secretaría de Turismo, lo depositó en su cuenta y lo extrajo inmediatamente. Eso es cohecho, un delito gravísimo y por eso es que el fiscal ordenó la detención. Tenemos conocimiento que hay una investigación sobre otros créditos otorgados de forma irregular y en ese sentido vamos a trabajar codo a codo con la Fiscalía de Instrucción para que todo esto se dilucide fundamentalmente no solo para proteger el patrimonio de la provincia, sino también para la comunidad que constantemente reclama justicia.